En la sesión del Consejo de ayer se presentó un proyecto para modificar el destino del 5% de aportes al DREI. Sería entregado a merenderos, comedores e instituciones que asisten a personas con diferentes tipos de necesidades. Dialogamos con Marcelo Casaleño, concejal de Unión por la Patria, y esto nos decía al respecto. Bueno, ayer presentamos tres proyectos en realidad. Uno tiene que ver, como vos decías, con la modificación del destino de los aportes que hacen los empresarios locales al DREI. Estamos en un contexto donde el Gobierno Nacional ha dejado de remitir fondos a los comedores. También el Ejecutivo local ha cortado algunos aportes que hacía el municipio hasta diciembre del año pasado en nuestra gestión. Que tenía que ver con algunas instituciones, por ejemplo, con el Centro de Vida Pequeños Gigantes, que tiene una responsabilidad importante porque cubre las necesidades de muchos niños. Que no solo es la cuestión del comedor, sino también la ayuda escolar que hacen, es decir, hacen la tarea. Los chicos, bueno, pasan ahí varias horas. Por lo cual hay también un personal detrás de todo ese andamiaje que tiene que cobrar un sueldo y que, bueno, obviamente a este tipo de instituciones se les complica poder cumplir con esos compromisos. Entonces, se nos ocurrió que parte de lo que los industriales, empresarios de la ciudad pagan hoy de DREI al municipio, un 5% de ese aporte puedan destinarlo a este tipo de instituciones. Que sean ellos mismos, inclusive, quienes elijan cuál va a ser el destino de esa plata. En definitiva, van a seguir pagando lo mismo que les toque pagar al municipio, pero van a dirigir una de estas instituciones para que después, a su vez, el municipio les gire el 5% de lo que aportan en concepto de DREI a esas instituciones. Obviamente lo pasamos a comisión en el día de ayer para debatirlo con el resto de los bloques y, bueno, en alguna de las próximas sesiones autoconvocadas trataremos de hacerlo realidad porque es una necesidad que nosotros vemos hoy. Lo mismo en los comedores de los barrios que, bueno, han dejado de recibir todo tipo de ayuda y, por otro lado, tienen mucha más demanda en consecuencia de la situación social que se está viviendo. Así que, bueno, es un proyecto que consideramos que no incrementa el aporte que hacen los contribuyentes de la ciudad, sino que, en todo caso, parte de eso le damos otro destino. En contacto con merenderos y distintas instituciones que funcionan también en la ciudad o, como dabas ejemplo, el centro de día Pequeños Gigantes, estando en contacto con los responsables, les trasladaron, sí, aumentaron la cantidad de pedidos, también aumentaron la cantidad de personas que se acercan al municipio para solicitar algún tipo de asistencia. Con respecto al municipio, la verdad que no lo conozco, supongo que sí, porque como ocurre cada vez que atravesamos este tipo de situaciones sociales, el incremento de ayudas se produce, ¿no?, naturalmente. En el caso puntual de los comedores sí sabemos que tienen mucha más demanda, que no tienen, o sea, o que en todo caso no es que el municipio no les aporta, sino que ha mantenido los aportes históricos que venía haciendo, con lo cual, con los incrementos de los precios, obviamente que no pueden llegar a comprar la cantidad de mercadería necesaria para poder, bueno, atender esa demanda que tienen, que es creciente de día a día, ¿no? Así que, bueno, es una problemática que realmente nos preocupa mucho, y sobre todo en el caso puntual del centro de día Pequeños Gigantes, nosotros el año pasado hacíamos un aporte importante que habíamos gestionado, habíamos trabajado con el concejal Díaz Patrón en esta cuestión, y hacíamos un aporte desde el municipio muy importante para sostener a esa institución, para ayudarlas a sostener, porque ellos también generan sus propias actividades también, ¿no? Pero bueno, hoy la realidad dice que no están consiguiendo el dinero, y además se corre el peligro de que realmente ahora, en principio de marzo, realmente no se pueda retomar la actividad, con lo cual todos esos chicos que hoy están yendo, bueno, no van a poder seguir yendo al centro de día, ¿no?